Música 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 En Motor Tenerife nos ponemos al volante del ID3 de Volkswagen que ha venido renovado incorporando novedades muy interesantes. Desde que fue presentado por primera vez en 2020, el ID3 ha marcado el cambio de la electrificación del grupo Volkswagen, siendo la base de la arquitectura técnica para la construcción de otros modelos 100% eléctricos. Música Y es que esta nueva versión trae consigo mejoras en los materiales del interior, cambios en la configuración del menú y una estética a la vanguardia con líneas más modernas y elegantes, manteniendo, eso sí, el lenguaje de diseño de la familia ID de Volkswagen. Música Con la segunda generación del ID3, Volkswagen continúa la historia del éxito de su familia ID. Un año antes de lo previsto, la empresa ha alcanzado otro hito en la aplicación de su estrategia Acelérate para convertirse en un proveedor de servicios de movilidad basado en software. Y sin emisiones, hasta la fecha se han entregado más de 600.000 modelos ID basados en la plataforma modular de propulsión eléctrica MEV en todo el mundo. Música El ID3 fue el primer vehículo eléctrico basado en la plataforma MEV en 2019. Dos años y medio después del lanzamiento, al mercado de la primera generación, el superventas totalmente eléctrico ha llegado al mercado con una actualización integral. Además del software, más reciente con todos los sistemas de confort y asistencia, el nuevo diseño exterior con detalles que expresan agilidad y el refinado diseño interior, resultan especialmente impresionantes. Los nuevos colores, como el verde oliva, proporcionan un aspecto visual fresco, mientras que el uso de materiales sostenibles de primera calidad y el origen no animal completan el aspecto general de este nuevo ID3. Música Con su expresión concentrada en sus aberturas para el aire de refrigeración optimizado y sus grandes superficies, el rostro del nuevo ID3 se muestra ahora único desde cualquier perspectiva, a la par que seguro de sí mismo y amable. Una de las razones es el nuevo diseño del parachoque. Al diseñar el nuevo capó delantero, el equipo de diseño se esforzó por utilizar más el color del vehículo. El capó delantero parece ahora más largo porque se ha prescindido de la franja negra debajo del parabrisa y los rebajes de los laterales crean un estiramiento visual. Música Las molduras interceptoras de agua de los pilares A y los retrovisores exteriores se alojan sobre el antepecho de la puerta. También mejora la aerodinámica. Música Los faros delanteros y los grupos ópticos traseros no solo acentúan el moderno diseño del ID3, sino que también garantizan una mayor visibilidad en la carretera. En la parte trasera brillan los nuevos grupos ópticos traseros, completamente en rojo y con una disposición dividida en dos. En el futuro, la parte de los grupos ópticos traseros que se encuentran en el portón trasero también serán iluminadas. Música El interior es amplio, innovador y sostenible con el empleo de materiales reciclados. Un salpicadero de alta calidad, con un tacto más suave y mullido. Incorpora un planificador de rutas de vehículos eléctricos inteligente y un software de última generación, que mejora el rendimiento del sistema, pudiendo recibir las actualizaciones de forma inalámbrica. Música Un interior de alta calidad y sostenible. La segunda generación del ID3 impresiona por su interior innovador y sostenible. En el interior se utilizan materiales de origen no animal. Para los guarnecidos de las puertas y los tapizados de los asientos se utilizan el material de microfibra, compuesto por el 71% de material reciclado. Una materia prima que se obtiene reciclando residuos plásticos que previamente se han desechado al menos una vez. Música Las mejoras crean una imagen general armoniosa. Se tuvieron en cuenta numerosas sugerencias de los clientes y se aplicaron como mejoras de producto para enriquecer el equipamiento de serie. Las suaves superficies como materiales acolchados y en el puesto de conducción proporcionan una nueva experiencia táctil. Música El ID3 es amplio, cómodo en las plazas traseras. Además tiene una capacidad básica de 385 litros en el maletero. Con los respaldos de los asientos traseros plegados se amplía hasta 1.267 litros de carga hasta el techo. Música Se conduce de forma muy sencilla e intuitiva. Tiene buenas prestaciones ya que cuenta con 204 caballos para desenvolverse con mucha soltura en el día a día. E ideal para los trayectos interurbanos. Aunque se trata de un tracción trasera, los controles electrónicos hacen que sus reacciones siempre sean seguras y sin peligro para cualquier conductor. Música Manejable en la ciudad, ágil en las carreteras secundarias, relajado y tranquilo en la autopista. El nuevo ID3 es un vehículo polivalente que ofrece una experiencia de conducción superior y segura. La batería de iones de litio, situada debajo del habitáculo, baja el centro de gravedad y permite una distribución equilibrada en la carga de los ejes. La selección del perfil de conducción viene de serie en todos los modelos de ID3 y permite al conductor influir en el funcionamiento de los motores eléctricos y la dirección de serie en los perfiles Eco, Comfort o Sport. Hasta aquí la prueba dinámica de hoy. Agradecer a Volkswagen Canarias por habernos cedido esta unidad de prueba en el día de hoy. Un agradecimiento especial a los televidentes de Ahora Televisión y solo queda decir que hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!